Lulitos, en el vídeo de hoy No puedo aceptar esto, no puedo ¡Ay, canta! Tengo en la silla, bueno, ahora no se ve Esto es de Kuromi, y debajo de esto Hay otra Kuromi, pero no se puede ver ¿Pedroso, dejamos de atropellar, o qué pasa? Tengo que bloquear de la existencia Del universo, tío. Por favor Todos atentos ¡Hola, chicos, Cuba! Yo soy Luli, y en el día de hoy os traigo Un vídeo muy divertido, porque vamos a tradear Ni más ni menos, que el nuevo cactus En su versión neón, y por si os parece Diese poco, no solamente lo voy a tradear Este en su versión neón, sino que también Mañana voy a estar tradeando Básicamente, el, bueno, la Kriosfinge En su versión neón también Estoy muy emocionada por este vídeo, aunque He de decir que muchos de vosotros me habéis dejado la oferta Que haríais por esta mascota, y me ha parecido El horror máximo, teniendo en cuenta El valor que tiene ahora, recién salido, porque lo estoy Grabando, nada más ha salido la actualización Pero, independientemente de eso, vamos a darle Una oportunidad, aunque lo voy a tener un poco complicado Porque el cactus me gusta mucho, así que La oferta me tiene que gustar mucho también, para que Yo lo trade, si no lo consigo Tradear en este vídeo, como siempre, os dejaré La libertad de dejar en comentarios cuál sería Vuestra oferta, para si no lo tradeo aquí Pues poder tradearlo con alguno De vosotros, así que nada, como siempre Suscribiros si todavía no estáis suscritos, dejad Un buen like si todavía no lo habéis Dejado, y dicho esto, vamos A empezar, nos vamos para el centro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a poner aquí mi mensaje del averno Que tradeo el nuevo cactus neón por La mejor oferta, y vamos a ver que me va Mandando a la gente, porque ante todo yo quiero ver Ofertuques, yo quiero ver salseo Máximo, Emilia, Emilia me manda Tradeo, vamos a ver que me ofrece Emilia, está pensando Chan, chan, me gusta esto de los Nuevos tradeos, porque la gente siempre puede expectear ¿No? Y puede aquí observar el tradeo Ver si la oferta que me están haciendo es buena, no es buena Si merece la pena, si no, si es mejor que la que tenía pensado Minion, Minion, mascota Que daban totalmente gratis en un evento que pusieron Oferta muy baja, ¿vale? Gato anaranjado, mascota gratis también Que te dan por rachas, de momento no me está Gustando, el perezoso es una mascota que me gusta Mucho, pero ya la tengo en Meganeon Y no es una mascota que La necesite yo mucho, ¿no? Luego, un huevo del desierto Un dragón rojo Que dragón rojo es como la pet que siempre añades a un tradeo Porque dice, no sé qué poner, dragón rojo No sé qué poner, eh... Minion, que es lo que acaba de pasar Me ha puesto las dos No me está convenciendo mucho Emilia Eh... déjalo, es un poco Malucha, perdón Vale, es un poquito baja la oferta Diendo en cuenta el valor de esta pet Obviamente, no puedo aceptar esto No puedo, I can't, I can't Vale, vamos a ver Más tradeos Bueno, ha venido aquí nuestro querido amigo Y vecino Mishet Que ofrece un Kitsuna Neon Que monte que huele a mascota de Robux Vale Un dragón fantasma Eh... un dragón de lava Luego también una abeja Neon Mmm... Una mariquita Es una muy buena oferta No está mal Ojo que también añade el mono de nieve Neon Y me interesa porque no lo tengo en Mega, eh Basilisco Neon Es una muy buena oferta, chicos Muy buena oferta Pero estoy como dudosa Porque es como que mis ojos Quieren ver más, ¿vale? O sea, quieren ver más ofertas Y sé que es verdad Que el Kitsune ya lo tengo en Neon Eh... repetido O sea, al final el Kitsune es una pet Que la tiene muchísima gente Curiosamente porque es una mascota de Robux Eh... déjame... Pensarlo Porque... Estas pets Las tengo todas Miro Más Y luego te digo Vale, es que estas pets Además es que las tengo muy repetidas ya Como que siempre están en todos los tradeos Y es como que... No sé Me raya Como que felicidades Felicidades ¿Por qué? Ay, creo que es porque estoy embarazada Y lo he tomado como que me estaba vacilando En plan de... Porque he dicho Estas pets las tengo todas Y me pone Felicidades Entonces creo que eran felicidades Por estar embarazada Pero me lo he tomado como Felicidades ¿Sabes? Las tienes todas Pues felicidades Yo la menos mal pensada Pero creo que no era la intención Vale, Capricornio Muy buena pet Pero el resto de ads No me terminan No me terminan Pedroso Este tradeo Me parece espantoso No, tampoco me parece espantoso No soy así de mala Pero me ha hecho gracia Porque rimaba Madre mía Estoy rimando todo hoy Today está todo rimando Eh... Lo siento pero No me gusta... No me gusta nada I'm sorry Sorry De verdad Y además que pongo los emotes Que me vienen aquí Con la cosa esta No gracias Y una X Y parece que soy súper antipática Chicos Pero de verdad Yo puedo decir que vuestro tradeo No me gusta Y no hace falta que os enfadéis Es mi opinión personal Si ya lo sabéis Que yo soy rata de corazón O sea Cuando me hacéis tiktoks De estos de Luli rechaza el tradeo Y mira lo que dice No sé qué Y os ofendéis tanto De verdad Tendríais que conocerme Porque de verdad Yo soy la persona más rata De cloaca que hay en el universo Sobre todo con las pets Que recién salen O sea Yo lo digo abiertamente Yo busco El mejor tradeo A ver Muchas veces no Muchas veces pues Hay algún tradeo mejor Pero hay otro que Me ha gustado más Porque por lo que sea La pet no la tengo Y me voy más a ese Pero si no Yo soy súper ratona Yo voy aquí Pero vamos Como hago yo Como harías tú Como haría tu primo Entonces Da igual Que me queréis hacer tiktoks Criticándome Pues me criticáis Este tradeo está Bastante aceptable Un kitschone glaciar De robux y tal Pero es que La neón estará gratis Está gratis Gratis Estas son de robux No están mal Pero Tengo que mirar más No me termina De convencer Lo importante es participar Un besito Además es que Esta persona ya me había comentado El tradeo Y le he dicho No me termina No me termina Vamos a ver un poquito Más Vale Todavía nos queda rato de vídeo Vamos a ver Uh Triceratops neón Ardilla cascanueces neón Ratón meganeón Perro meganeón Hay muchas meganeones aquí Pero ninguna que me guste La verdad Dice Ya no sé qué poner Voy a poner las mascotas Gratis evento Empiezo a rellenar aquí Venga Liebre de dulces Liebre de dulces No chicos No me termina No me termina Es que no me termina Que os digo Es que Esto recién salió La actualización Yo siento que puedo rascar Un poco más Mi corazón me lo dice A lo mejor me equivoco Y me tengo que comer El cactus con patatas Pero me lo comeré Agustamente Porque el cactus con patatas O sea No el cactus No comerme el cactus O sea Es una manera de hablar Que a mí el cactus me gusta Por eso en plan No comerme cactus Sino la mascota como tal Entonces me la quedaré Con mucho gusto No No me termina Lo siento Sorry No me gusta No me gusta No gusta No gusta Perdón Vale Noemi Vamos a ver Noemi X01 Vamos a ver Está pensando Chan 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 Mono Mega Neon Uh ¿Cómo se llama esto? Avestruz Neon Avestruz Error Error Nunca jamás Me pongáis avestruz Es que lloro muy fuerte No me gusta nada Coca Mega Neon Ardilla Neon A ver Esta persona está esforzando mucho O sea Poniendo muchas neones y tal Pero es que son mascotas A lo mejor Que no me terminan Y casi que En vez de que me pongas Muchas neones De mascotas comunes Que ya tengo Pues prefiero a lo mejor Que me pongas alguna legendaria Ese es el problema principal Que tenemos muchas veces Con los tradeos Muchas neones Pero las tengo Las tengo todas Y no me gustan Mucho sorry Por favor No os enfadéis conmigo Por favor No me hagáis un tiktok Odiándome No quiero esos tiktoks Vamos a ver Mark ¿Qué me ofreces? Ahí está Kuromi Hola Kuromi Soy tu mega fan Kuromi Te tengo en la silla Bueno ahora no se ve Esto es de Kuromi Y debajo de esto Hay otra Kuromi Pero no se puede ver Vale Mark me ofrece Un dragón murciélago De chifra de chocolate Goldhorn Que Mascota exclusiva Cangrejo ermitaño Exclusivo pero gratuito Tiburón Mascota exclusiva Se queda muy bajo Mark Se queda muy bajo O sea se queda Se queda que yo aquí tengo que ver Más aquí la gente me está poniendo aquí Manitas Pero yo sé que no tradearíais esto por esto O sea a mi no me engañáis Es que podéis engañar a otra Pero a mi no Eres la mejor Muchas gracias Sorry no me gusta No me gusta No me gusta Me siento fatal diciendo No me gusta todos los tradeos Pero es que Mi corazón me dice No me gusta No me gusta ¿Qué le hago? Vale ya hemos ya Casi 10 minutitos de vídeo Entonces lo que voy a hacer Vale Voy a ver Un par de tradeos más Y lo que vamos a hacer Para el final Como siempre Es Me cierro los tradeos Dejo que la gente Escriba sus ofertas Por si hay algún tradeo Que no he podido ver Y ya a partir de ahí Elijo a alguien Madre mía este señor De verdad Es que no os cansáis De ser unos pesados eh No os cansáis tío ¿Cómo se llama? El pedroso El pedroso El pedroso Dejamos de atropellar ¿O qué pasa? O te tengo que bloquear De la existencia del universo tío Para ya Vale pues no El pedroso se va bloqueado La gente que hacéis esto Encima he rodeado con él Os pensáis que no Pero yo luego bloqueo a todo el mundo Porque es que no me gusta Que me sigáis O sea de verdad Parad de ser tan pesados Es que no cuesta nada comportarse Creo Vale pues Pricky Ofrece gato momia Dragón de diamante Koala Búfalo Esta oferta se queda muy mal Eh mira te ofrezco esto Daré todo de mí Esta es mi oferta Luli No me gusta Lo siento Vale a ver Se Uh Señora Ta Lulita Vamos a ver La oferta de señora Ta Lulita Vamos a ver Vamos a ver Chan chan Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me ofreces? Wow Urbano Lo ha quitado Mira lo negro Wow Cuando empiezas por ultra raras Ya es como que te agobia Porque ya sabes que no va a haber legendaria O hay un porcentaje muy 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 complicado Si empiezas por ultra raras Porque es lo primero que has visto arriba Y no tienes mucha cosa más Y Uff 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 No me está gustando mucho esta oferta No os voy a engañar ¿Vale? O sea Vale Eh No Lo siento Lo siento mucho Pero es que Se quedan Chicos De verdad O sea Es que lo intentáis Lo intentáis Pero se queda ahí Porque O sea No quiero aceptar más tradeos Paren 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 Vale A ver Por favor Por favor Todos atentos Atentos todos Atentos todos Dejadme escrita Vuestra oferta Por favor Decidme Las pets Que dais Por el cactus Neon La mejor oferta Si hay alguna Muy buena Se lo lleva Por favor Por favor Último llamamiento A la gente Con ofertas Please Please Vamos a ver Vamos a ver Confío plenamente En la gente Gárgola neón Y mapache No va a pasar No va a pasar Esa oferta No me gusta La gárgola Tío Es como Buf Que pereza Buf De las nieves Reno ártico Uy Reno ártico Pues yo doy No sé qué Neón Y roca malvada Neón Vale Mono Y perro Spani De palacio real Uf Uy 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 Que me pongo Que no Que no Que no Camaleón neón Dragón lavanda Bufalo zombie Y dragón dorado Y me lo dices teniendo El pedazo de dragón de lava neón Que tienes al lado O dragón vampiro Es que no tenéis vergüenza Acá está mi oferta La burra de la nieve Pues no Pues quédatelo para ti No te preocupes Madre mía Que ofertitas Siento que están muy bajas O sea Se me está haciendo complicado Se me hace Se me hace Ok lolitos Después de un rato largo Aunque hayáis visto corte He estado leyendo Lo que ofrecía cada persona No me ha terminado de convencer El cactus Me gusta mucho Vamos a ver si con la otra Hay suerte Que la vamos a tradear ahora Para que la veáis mañana Y bueno Aprovecho este momento Para deciros Que dejéis En comentarios Cual sería vuestra oferta Por el cactus neón Y vuestro usuario de Roblox Porque si hay alguna oferta Que me guste La voy a leer Y obviamente Me voy a poner en contacto Con vosotros Para poder tradear Y que la podamos intercambiar Así que si tenéis alguna oferta Dejadla en comentarios Y bueno Ya habéis visto Lo que ofrece la gente Aunque yo creo que Si vamos a servidores de ricos Ofrecerán más Pero obviamente Yo cuando tengo las mascotas nuevas Prefiero tradearlas con vosotros En lugar de irme a un servidor de ricos Y que me den La creme de la creme Vale Pues al final prefiero Que la podáis conseguir vosotros Y que tengáis accesibilidad A estas pets Entonces Pues eso Dejadme en comentarios Cuáles son vuestras ofertas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Chao